¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! A diario no he perdido de el barro, el barrio, escondido siempre en tu obituario Bienvenido a la ciudad donde todo fluye, calles oscuras Una noche solitaria de escritura, una rima a la altura sin quedar ni dejar ninguna duda Correspondidos juegos de un clima esquivo, mismos ritmos vivos y alternativos Cortando el hilo, sacando frío, rimando un quiero, fusión de estilo Correspondidos juegos de un clima esquivo, mismos ritmos vivos y alternativos Cortando el hilo, sacando frío, rimando un quiero, fusión de estilo Son las tres en punto y Azor no pierde el rumbo Amaneció el disgusto y la tarde toma el pulso Goteras no amainan planes de grueso calibre Mientras todo se equilibre, no ha sido simple, acá el frío restringe La lluvia llena charcos, invitando a hundirse En un ritmo silente Verás el cambio aquí, ya es el tema recurrente Llega la noche y nos vamos a escondidas Esperando, buscando Ozorno y sus vitrinas Millón de alternativas, un plumón en mi mochila, una fumada a la sativa Así que esquiva Que la polista en la esquina, en tus oídos lo que suena, sentencia auditiva Correspondidos juegos de un clima esquivo, mismos ritmos vivos y alternativos Cortando el hilo, sacando frío, rimando un quiero, fusión de estilo Correspondidos juegos de un clima esquivo, mismos ritmos vivos y alternativos Cortando el hilo, sacando frío, rimando un quiero, fusión de estilo